Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Un día más aquí con ustedes en mi canal Cocinando con Yuli. El día de hoy amigos les voy a preparar una riquísima mollejita de la sartén. Espero que les guste. Con nuestros ingredientes. Aquí tenemos, miren, la molleja. Es la molleja del pollo. La mollejita ya limpia, lavada, limpia, todo. Lo hemos abierto, lo hemos limpiado. Aquí tenemos el ají especial, el ají panca molido. Una cucharada de mostaza. Una cucharada de ajos. Pimienta, comino. Sal, sazonador. Y tengo el sillado de soya. Bueno, amigos, hemos puesto a la hornilla una ollita con agua para que comience a hervir para echarle la molleja. Lo que vamos a hacer es trozar la molleja, miren, de este gruesor. Miren, así. Toda la molleja lo vamos a cortar en tiras, miren, así. Y lo vamos a pasar por 5 a 8 minutos por agua caliente. Pero mientras tanto, en la hornilla está nuestra olla a punto de hervir. Estoy ya comenzando a cortar toda la molleja, miren. Este platito es muy agradable, amigos, muy rico. Este platito les encanta a mis hijas. Con mucho cuidado, no nos vayamos a cortar, amigos. Hay algunas personas que lo hacen así, crudas. Pero yo les recomiendo que lo pasen por agua hirviendo unos de 5 a 8 minutos, que dé un hervor, para que se ponga más suave. Pero en sí, por eso como les comento, yo sí los ancocho. En cambio hay personas que no, lo hacen así nomás. Pero igual sale, pero les recomiendo que le pasen por agua caliente, es mejor. Tengan en cuenta, amigos, que tienen que lavar bien las mollejas, limpiarlas bien, ¿no? Tienen que estar bien limpias para poderlas utilizar. Mientras tanto voy picando mis mollejitas. Comenzamos con los saludos, amigos. A ver, comenzamos con nuestro amigo Marco Morales de Chile. Un saludo para ti, amigo, con mucho cariño. De tu canal Cocinando con Yuli. A Génesis Ramírez de Colombia. También para ti un saludo muy especial. A Caperucita Roja. A César Mario Julca. A Edgar Elías. A Denise Albarracín. También un saludo para nuestro amigo Tony King de Chiclayo. Gracias, amigo. Gracias por tus saludos, por tus buenos deseos. Muchas gracias. A Lourdes López de México, también igual a ti. Muchas gracias por comentar. Muchas gracias por la suscripción. A Erika Ester Herrera también. Un saludo para ti, con mucho cariño. De tu canal Cocinando con Yuli. A Dolores Gutiérrez. A Valentina Puebla. A Alejandra Choque. A María Curi de México. Saludos para ti. De nuestro rico Perú, amiga. Winston Huete. Dolores Rubio. Y Nilda Lara. Un saludo muy especial para todos mis suscriptores que siempre están conmigo, viendo mis videos, comentando. Gracias, amigos. Yo siempre los tengo presentes, los tengan en cuenta. Siempre les mandaré sus saluditos. No se olviden. Seguimos, amigos, aquí con nuestra mollita. Ya vamos a terminar de picarla. Recuerden que son tres cuartos. Tres cuartos de kilo. Ahora de acá lo pasamos a la hornilla, donde el agua ya está hirviendo. Ya el agua está hirviendo. Miren como pueden ver. Ahora pasamos a echar toda la molleja. Picada, limpia, miren. Ahí está. Vamos a dejar 8 minutos aproximadamente. De 8 a 10 minutos, amigos, que hierva. Que de un hervor. Y luego lo pasaremos a colar. Nuestro mollejitas, las mollejas. Vamos acá a macerar de una vez, a hacer el preparado. Echamos la cuchara de ajos. La cuchara de mostaza. Echamos el ají especial. Echamos la sal. La cantidad, ustedes tienen que medirla. Le voy a echar una cucharadita y media aproximadamente. De sazonador, también una cucharadita, nada más. Pimienta, solo unos toques, miren, poquito. No sale mucho. Comino también igual, unos toques, poquito. Y el sillón de soya, que es una cucharada, no mucho. Ya está. Y vamos a pasar a mover. Cuando ya esté listo nuestro, nuestras mollejas, lo vamos a colar. Y lo vamos a agregar aquí, en nuestra mochera. Miren, qué color tiene. Vamos a probar si está. Está rico, miren. Ya está en su punto. Solo colar las mollejas y echarlas al bol. Y ya está. Dejamos reposar hasta que esté en esa molleja. Por la coladera. Miren, se acuerdan que era bastante como se ha reducido. Miren, ahora pasamos a echarlo acá al amacerado. Vamos a amacerarlo. Nuestra mollejita rica. Esto lo vamos a acompañar con su papita zancochada. Con su ensaladita de lechuga ya, mi amigo. Ahí está, miren. Dejamos reposar 10 minutos. Y mientras tanto ya tengo en la hornilla la sartén con un poquitito de aceite. Ya. Una cucharadita de aceite nada más, amigos. Ya ha pasado, miren. Ahora pasamos a freír. Miren. Con su huevito. Y luego aquí le vamos a echar un poquito, en esta ocasión, un poquito de agua. Cuando ya esté bien frito, para rociarle, miren. Vamos a esperar ahí, que se fría bien, bien frito. Vamos a... A bolsear. Miren cómo se está ya dorando. Está rico. Yo se me saco a la boca. Miren, miren qué color ha tomado. Ya están doraditas, bronceaditas, miren las mollejas. Ahora, miren. Hay dos maneras cómo pueden ustedes comerlas. Si ustedes desean, agarran sus papas ancochadas, lo pican en cuadraditos y lo entreveran. ¿No? Lo entreveran como quieran comerlo. Pero yo en esta ocasión voy a comerlo con rodajas de papas. Aquí le hemos listo nuestra mollejita de la sartén. Ahora pasaría a probar. Acá le falta... Si ustedes le pueden agregar mayonesa, le pueden agregar su ajicito, que es riquísimo. El rocoto peruano. Con su papita. Esa ensaladita. Amigo, está riquichichichimo, amigos. Buenazo. Una mollejita de la sartén que no quiere prepararse, amigos. Anímense. Espero que les haya gustado, amigos. Está pero re buenazo. Esto es con mucho cariño para ustedes. Espero que les haya gustado. Conmigo será hasta otro día. Gracias a todos ustedes. Gracias a mis seguidores, a mis suscriptores, a las personas que me siguen día a día. Gracias a ustedes. Seguiré subiendo más videos, amigos. Será hasta la próxima. Gracias. No se olviden, amigos, de seguir suscribiéndose en mi canal Cocinando con Yuli. Será hasta la próxima.